¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Otra vez un domingo y yo voy a... Hoy voy a Algete y más allá de Algete. Pero quería mostraros esto, esta zona. Lo he visto antes. Es una zona con muchos edificios sin terminar. Como la estructura o ese edificio ya está en ruinas. Pero siempre hay muchos coches porque vienen aquí para jugar al paintball. Y es como... Hay muchos árboles y luego edificios. Supongo que lo pasan muy bien aquí, disparando el uno al otro. Lo he hecho en el pasado. Yo he jugado al paintball y es difícil. No es difícil disparar, claro. Pero después de terminar estás cansado porque estás corriendo y tirándote al suelo, subiendo árboles. Entonces es mucho ejercicio. Vale. Entonces aquí... Paintball. Y ahora estamos pasando por el pueblo que se llama Algete. Algete se ubica encima de una colina. Es un... No es como los pueblos pequeños de Guadalajara. De hecho, yo creo que Algete ya está en la región de Madrid y no de Guadalajara. Pero es un pueblo bastante grande y obviamente pasan allí muchas cosas. Como siempre, cuando voy a Algete, yo voy a la plaza y hoy no hay ninguna excepción. Yo voy a entrar en la plaza y tomar algo de beber. La última vez que estaba en Algete había un funeral muy grande en esta plaza y había mucha gente. Pero hoy no hay nada de gente aquí. Está muy tranquilo porque es un domingo por la mañana y la gente o está preparándose para ir a la misa o está en la cama. Claro, después de una noche por allí. Algete no es un pueblo muy bonito, pero tampoco es feo. Y ahora estamos entrando en el pueblo que se llama Coveña. Coveña... Yo no conocía Coveña desde ese día. Pero al entrar, tuve que pasar por encima de muchos adoquines en la carretera. Eso es como baldosas pequeñas. Y me estaba sacudiendo como nunca. De hecho, se rompió una pieza de mi bicicleta por tanto sacudirme. Pero bueno, este pueblo es, según el cartel, es un pueblo gastronómico. O ponía Coveña, la villa gastronómica. Y la verdad es que, como vais a ver, hay un montón de restaurantes en este pueblo. Pero un montón. Y supuestamente la especialidad de este pueblo es el conejo. Conejo asado. No es mi plato favorito, tengo que admitirlo. Pero a mucha gente le gusta el conejo. Entonces, vamos a llegar a la plaza. Como siempre... . Y ya está. Hola, buenos días. Bueno, estamos en el pueblo que se llama La Villa Coveña, de Coveña. Y cuando entré, ponía en el cartel, bienvenidos a Coveña, la villa de Coveña. Una villa gastronómica. Vale, entonces eso, esa cosa estaba en el cartel, anunciando el pueblo. Y la verdad es que el pueblo está llenísimo de restaurantes por todos lados, asadores, todo tipo de restaurante. Y en este momento, bueno, son las, no sé, supongo que son las 11 de la mañana, están preparándose para la comida. Que claro, en los domingos mucha gente sale a comer. Lo que pasa, en los domingos, el menú del día sale un poco más costoso. Normalmente un menú que cuesta 10 durante la semana, cuesta 15 los domingos. Pero suele ser mejor. Entonces, es un pueblo, nunca he estado aquí, está cerca de Algete, pero es bonito. No me gustó la entrada, porque ahí había esas adoquines en el suelo. Muy incómodos. Vale, entonces, y aquí estoy en la plaza. Estoy en la plaza, como se ve, la plaza con los restaurantes allí, y allí la iglesia, como siempre. Ya está. Voy a sacar unas fotos para mi familia. Cada domingo, cuando estoy en la plaza, yo saco una foto y la envío con WhatsApp, ¿vale? Con una pregunta. ¿En qué pueblo estoy? Y ellos tienen que adivinar el pueblo. No lo hacen muy bien. Y hoy nadie va a adivinar este pueblo, el nombre de este pueblo. Vale. Quería mencionar este nombre. En cada pueblo en los que he estado, he visto una calle que se llama Calle Eras, o Calle de las Eras. Y, bueno, yo quería saber lo que significa. Pues, Eras son threshing flows, o threshing room. Que quiere decir donde quitan el trigo, ¿sabes? Donde preparan el trigo, en el threshing flow, supongo. Entonces, en cada pueblo, si hay una calle así, porque en cada pueblo es lo que hacen, y lo que hacían. Menos ahora, pero todavía pasa. Entonces, si ves la calle Eras, tiene que ver con el trigo y la cosecha. Vale. Ahora, vamos para casa. Me encanta, me encanta este anuncio. Bueno, primero me ha llamado la atención el subjuntivo, que pone, disfruta donde vayas. Que quiere decir, como, enjoy it wherever you may be. Vale. Wherever you may go. Pero me gusta esa frase, hidratando al mundo desde 1886. Bueno, es un poco irónico, porque lleva tanto azúcar y tanta cafeína, que realmente deberían poner deshidratando al mundo desde 1886. Porque cuando bebes Coca-Cola, meas más que bebes por la cafeína, claro. Creo que la palabra es diurético. Entonces, es un poco... Bueno, no soy muy fanático de Coca-Cola, la verdad. Ni Coca-Cola normal, ni light. Menos light, por el espátamo. Pero bueno, hidratando al mundo desde el siglo XIX. ¡Gracias!